Concentración Está difícil Eh, eh, ah Ah, sí Venía para la reunión sobre concentración No señor, discúlpeme pero está llegando retarde Ya son dos días de ese encuentro ¿Y cómo sabe eso? ¿Cómo puede ser verdad? Y no era hoy porque yo sé que estaba concentrado En la publicación que estaba en Facebook Y me decía que, ah, tiene razón ¡Me me cojo puta! Internet, las cosas de internet Te cagan la vida sin dudar, jejeje Así que ten cuidado mientras te vas caminando Porque un perro te puede morder bien La publicidad que aparece dentro del sistema ¿Quién fue el que instauró esta cosa? No se. No se. No se. No.